En este día sábado yo quiero invitarlos para que imploremos la bendición de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María y tomemos la palabra de Dios, Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Bueno, digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Comienza uno a leer el Evangelio y a imaginárselo y encuentra uno situaciones aparentemente paradójicas, porque va cayendo la tarde y ya casi de noche. Y Jesús invita a sus discípulos a pasar a la otra orilla. Uno creería que ese pasar a la otra orilla con Jesús va a ser tranquilo, calmado, no haber que luchar contra tempestades. Pero realmente lo que sucede es que ellos sufren el miedo ante la inclemencia de las olas y del viento. Pero, ¿qué aprendemos nosotros con todo esto? Primero, no hay tiempo para parar. El Señor, que es un Dios que está siempre en movimiento, enseña, predica, ora, se compadece, expulsa demonios, nunca conoce la quietud, ahora nos llama a nosotros a estar también en movimiento. Y el pasar a la otra orilla significa también un cambio en nuestra vida. Y ese cambio se da en este momento cuando Él nos llama a ir, a pasar, a arriesgarnos, a enfrentarnos a los problemas que se habían convertido en un obstáculo que nos mantenían quietos. Uno creería que siguiendo al Señor no hay problemas, pero hoy comprendemos que el camino de seguimiento del Señor, de aceptación del Evangelio, trae dificultades. Cuántas olas embravecidas, cuántos vientos fuertes arremeten hoy contra nuestra vida, contra nuestros proyectos, incluso contra esa búsqueda de santidad en la espiritualidad cristiana. Pero lo bonito es que Jesús está allí. A veces, cuando soñamos con un caminar sin problemas, es cuando decimos, Señor, no te importa que perezcamos. Pero cuando somos conscientes de que el camino cristiano entabla luchas, nos abandonamos en manos de Dios y confiamos en Él, en su poder, en su misericordia. Y quiero invitarlos para que hoy, sin importar cuál sea la tempestad, cuál sea el viento fuerte, confíes en el Señor. Emprendas un camino de la mano del Señor. Ten paciencia y sepas que hoy la victoria está asegurada con Cristo. Hoy Jesús, a ti y a mí, nos dice, ¿por qué tienen miedo? Aquí estoy yo. Hay que aprender a sentir la presencia de Dios junto a nosotros y nunca estamos solos. Además que solos, seremos vencidos. Pero con la ayuda del Señor, podemos enfrentar los obstáculos y superarlos. No hay tiempo para la quietud, no hay tiempo para la marcha atrás. Hay que pasar a la otra orilla. Hay que caminar. Hay que buscar la conversión. Y hay que buscar un camino de santidad. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre y en la oración. Gracias. Gracias.